Yo sé que cada vez que te hablo alguien vos me querés contar cosas que no me podés. No, no puedo, no puedo. Y viste que nos llamaron la atención, no sé, que cuando te apretaron, no estamos hablando de juego afuera. Vos sabés que yo puedo hablar, pero bueno. No, ni tampoco mucho. ¡Estamos con vos! ¿Cómo sí? ¡Guria! ¡Estamos con vos! Caminemos y... ¿Caminamos? Podemos ir de acá derecho hasta el espejo y volver. ¿Se va el nene? ¿Se va el nene? Vamos a hacer la encuesta ahora, now. Vamos, a ver. ¿Quién de los bro? Se va, esto no es placa. Estamos a martes, todavía falta una parte de la historia. Pero estamos jugando. Si tuvieran que elegir uno de los bro, chino, bautista o Nicolás. Si tuvieran que elegir alguno de los tres. ¿Por qué pinta? ¿Por qué vos decís no lo aguanto? A ver, ya ahora estamos en una instancia en si se lo merece o no se lo merece. ¿Quién se merece? Perdón. ¿Quién no se merece llegar a la final? Así vamos a hacer. ¿Quién no se merece llegar a la final? Así está más armadita. ¿Quién no se merece llegar a la final de los bro? Ahí está. Más linda la encuestita. Ahí va. ¿No tengas hambre? Están apestosos, papá. Arturo. Hola, bebé. ¿Qué es ese bebé? Ahí está Arturito. ¿Qué onda? Ahí le pongo la ropita nueva. A ver. Te vas a ladrar. ¿Viste? Ya tenías cara de que me estabas por ladrar. Arturo. Ya te conozco. Qué bebé que sos, Arturo. Qué bebé que sos. No puede ser tan bebé. Papá, pero estoy... Ey, 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 ey. 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 ¿Qué pasó, bebé? Bueno, bueno, bueno. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. No podés ser tan caprichoso. No podés ser tan caprichoso vos. ¿Cómo podés ser tan caprichoso? ¿Cómo podés ser tan caprichoso? ¿Cómo podés ser? ¿Cómo podés ser? Venga. Pásame la ropita que se la pongo. A la ropita. ¿Eso le compraste? Ahí está Arturito jugando en la cama, eh. Ahora se va a lastimar después de esto. ¿Y esas medias? No sé. Es tipo así, ¿no? Pero bueno. Artur. No, Artur. ¿Así? No, así. Mi amor. A ver. Ahí. Se cortó a Arturito. Está bien. No le pasó nada. Fue solamente un... No, pará. Este es así. Ahí, ahí. Pará. Mirá. Mirá, Artur. Así. No, vení Artur, mirá. Se pone inquieto porque se distrae. Tomá. Tomá las medias. Ah, no, hay que arrochársela. Le llevaron una ropita, un trajecito. Arturo. Arturo. No es bueno el llamo, no me parece. Arturo ya se fue al patio. Mirá. Ahí el chino lo va a buscar. Es tipo un chaleco, ¿viste? Es precioso el chalequito. Arturo, es tu chaleco. Lo hizo concho. ¿Qué es eso? Mi amor. Puto. Como mucho duro. ¿Se lo sacó solo? Sí, lo sé, lo sé. Pará, ya se hay que distraerlo con un juguete. Ah. Pará. Arturo. No se lo ponga, sí me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venita, Arturo. Mirá. Acá, yo lo distraigo mientras. Arturo. 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 Capaz de que... Arturo. 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 Amor, lo voy a romper. Amor. Estaba dejar. Acá es el otro último, amor. Esto no lo dejó. Tengo que ver. Les tengo que mostrar ese video, chicos. Es exactamente lo mismo. Lo voy a buscar. Esto es... Esto es el ajá. No, 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 no. Es igual. Es igual. No hay caso, eh. Para mí es que ponérselo dormido. Como que ni se entera, ¿entendés? Arturo. Tomá. ¡Pup! ¡Piro! ¡Pup! ¿Qué haces, amor? Están juntando limones para la piranesa. ¡Ah! ¡Ay! Se la ponemos mientras... Agárrala. Agárrala. ¡Ay, Nito! ¡Mé! ¡Mé! ¡Con Dios! ¡Ay, chico! Me mata que tiene la mitad de la ropa colgando. Me mata. ¡Uy, uy, uy, uy! Se las temo. Se las... Se las re dio, boludo. Sí, ahí está. Arturo, vení, vení, vení. Ahí se la dio. Ahí se la dio. ¡Ay, mi amor! Ya está. No, se las re dio. Ahí se la dio. ¡Boludo! Voló. Voló, voló contra la planta, ¿no? A ver, ahí fue. ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí fue. ¿Se chocó en el mic o la planta? A ver. No, no, le dio al micrófono. Al micrófono, claro, sí. Al mic, al mic, al mic. Sí, al micrófono. ¡Ja, ja, ja, ja! Casi le tiró a la pieza, boludo. Se la re dio, mi vida. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Se la re dio, boludo! Se la re dio, mi vida. ¡No, no, no! Vení, vení, vení. Es que es muy alborotado. Se la re dio, boludo. ¡Boludo! ¡Mala esa planta! ¡Mala planta! No, no, le dio al micrófono. Amor, se lastimó. ¡Ay, boludo! Toma. ¿Qué se lastimó, el hocico? Se lastimó. Se cortó. Se cortó, hombre. ¿Vení, tinto? ¿Va bien? Un poquito de pervinox. De una hería. Vení, 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 vení. ¿Fue pervinox y qué más? Y ahí cortó una cámara. Lo que pasa es que juega muy al bruto, Arturo. Sí, nos queremos un montón con Zoe. Es preciosa. Los otros días se cayó la pileta. Es tan loquito. Tenemos una grande cosa común. ¿Con Zoe? Mi hermano Zoe tenía 15 años. Los padres se separaron la misma edad que nosotros. ¿Ah, sí? Es tipo, muchas cosas como de... Hablá. ¿De? No, no. Ah, observa. Ah. Tenemos muchas cosas en común con Zoe. Bueno. Sí. Justamente. ¿Tenemos a la novia del chino? Mi amor, ¿qué haces abajo del agua? ¿Tenemos a la novia del chino o no? ¿Está? ¿Está? ¿Está o no está? ¿Está? ¿Tenemos? Marisol, ¿sos vos? Mi amor, ¿qué haces abajo del agua? Ya. Es tan mala lluvia adentro. Sí, pero... Me encanta la lluvia. Te va a hacer mal, mi amor. Vamos para adentro. Tranquilo, tranquilo. Tengo que hacer cosas de cabeza. ¿Qué haces así? Te va a hacer mal. No, no, no. Ya tengo que botella con el lluvia. Tengo que botella con el lluvia. ¿Qué haces, mi amor? Estoy chupoteando en el dos. Sí, pero... Me encanta chupotear en el dos. Te va a hacer mal, mi amor. No, tranquilo. Estoy chupoteando. Ay, como bailando en una fiesta electrónica. Mira. ¿Qué haces? Es una cosa para el discote que dicen que es lo mejor para la cara para el discote. Si te pones esto de oro, la pacha nana, te estoy... ¿La pacha nana? La pacha nana, la pacha mama, mi amor. Sí, estoy disfrutándome de nuestro, lo estoy conectando. Vamos adentro, gorda. No, tranquilo. Estoy chupoteando. Ayer, ayer estuvo así entre las 3 de la mañana. ¿Qué 3 de la mañana? 6 de la mañana. Se puede caer un rayo. Tranquilo. No quiero chupotear entre la verdadera. Está bien gorda. Está bien, lo estoy rojando. Estrela. No quiero chupotear entre las 3 de la mañana. Olu, ¿cómo andaron? Es igual, ¿no? Le damos a Camille, le mandamos un beso. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy poniendo agüita calentita en el termo para tomarme una humatecita. Todavía voy a remover un poquito la yerba. Sí, pero te va a hacer mal si lo haces así, porque te va a... Tranquilo, se lo haja. Bueno, me voy a afuera cuando me comió mis matas. Es un domingo de introspección. No, no, no es mucho.